Yo, mamboleira, mi vida yo la prefiero que mi nación No tenía perdón de Dios, por él vivida la fortuna del vestido Por eso un día no fue posible nada De lo mismo ya callar y lo mismo suyo No te encuentro la razón Por eso un día no te siento mal Por eso un día no fue posible nada De lo mismo ya callar y lo mismo soy yo Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleira, mamboleira Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleira, mamboleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vamos a presentar al grupo esta noche Esta tarde De Chile, Miguel De Chile Juan Dino, de Chile Jimmy, de Colombia Sí, 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 sí Sí, sí, sí Música Mira el nombre de la banca Mira el nombre de la banca ¿Qué es la banca? ¿Cómo se llama? Música 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 Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Porque en mi vida yo la prefiero vivir así